Hola chicos, les voy a contar mi cuento favorito, Macarena Macanuda, una historia de amor anudada. Cuando escuchen esta llamada, den vuelta a la página, ¿me acompañan? Macarena está enamorada, tan pero tan enamorada, que cuando dice Julián, le salen corazoncitos rojos por la boca. Cuando piensa en Julián, sus pensamientos son acorazonados, y cuando duerme, sus sueños son ajulianados. Una mañana, la tristeza alizó los rulos caprichosos de Macarena, y sus ojos dejaron caer incontrolables corazoncitos de lágrimas. Con razón lloraba Macarena. Julián, su amado, se estaba yendo lejos, muy lejos. Julián había tomado un barco rumbo a quien sabe dónde, y obligado a seguir los pasos de su papá, que era embajador, se fue para siempre. De la chimenea del barco, salían corazones de humo travieso que anunciaron la despedida. Del pañuelo que Julián sacudió, salieron corazones de aire. Y de los ojos de Macarena, salados corazoncitos de lágrimas. ¿Usted sabe dónde va ese barco? Le preguntó Macarena a un pescador que vio tan triste despedida. A Japón, le dijo. Pero no te preocupes, todo lo que está en el agua puede ser pescado. Macarena no entendió mucho, pero se esperanzó demasiado después que el pescador con mucha destreza sacara del agua un pez a espada, dos tiburones y ninguna sirena. ¿Y cómo podemos pescarlo? Preguntó Macarena. El pescador le contó su plan al oído. Mientras la cara de Macarena se llenaba de lucecitas color oro y sus ojos pestañeaban con brillo una pregunta que le animaba. ¿Por qué no? Macarena escuchó atentamente todo lo que el pescador le decía y salió corriendo como flecha mientras cantaba. ¡Dos mil quinientos nudos! ¡Dos mil quinientos nudos! Pero, ¿qué le había propuesto el pescador a Macarena? Macarena, que consiguiera dos mil quinientos nudos. Sí, dos mil quinientos nudos para hacer un gran hilo de pescar. Un hilo más largo que cuello de jirafa gigante y más fuerte que abrazo de elefante exagerado. Agitadísima, después de correr como liebre y con un objetivo muy claro, Macarena se sentó a pensar. Pensó y re que te pensó de dónde sacar tantos nudos y... Una idea anudada se le vino a la cabeza y Macarena otra vez corrió como liebre. En un abrir y cerrar de ojos llegó a la oficina de su papá, que como siempre estaba sumando números larguísimos que ella no conocía. ¿Pasó algo, mi amor? Preguntó su papá, asustado y sorprendido por la visita de su hija, que nunca lo visitaba. No, solo vine a saludarte, respondió Macarena. El papá dudó y siguió temblando como una hoja porque las visitas imprevistas siempre lo asustaban. Macarena, ni larda ni perezosa, le sacó el nudo que se le había hecho en el estómago y también el nudo de la corbata. Bueno, hasta luego, dijo Macarena mientras apretaba con fuerza sus dos primeros nudos. Ninguna corbata se salvó. A los dos primeros nudos se le sumaron otros muchos nudos acorbatados. También se llevó los nudos de los cordones de todos los ejecutivos que pasaron por ahí, por allá y más allá. Después de caminar unas cuadras, Macarena llegó a la escuela donde trabajaba su mamá, que es profesora. Seriota con las cejas para abajo, su mamá estaba tomando un examen dificilísimo. Uno de esos que apachuchan y endurecen las neuronas. En el patio de la escuela, los alumnos estudiaban anudando sus pañuelos mientras decían Poncio Pilato, Poncio Pilato, si no apruebo el examen, no te desato. Aprovechando los nervios de todos, Macarena juntó unos treinta o cuarenta nudos a pañuelados y un nudo de garganta que le sacó una chica que no contestó ninguna de las preguntas que su mamá le había hecho. Con muchos nudos en su haber, pero sin los dos mil quinientos que el pescador le pidió para poder pescar a Julián, Macarena se fue nuevamente a pensar. Mientras tanto, en el barco, Julián lloraba de amor, de bronca y de soledad. ¡Qué plomo! Le machacó el secretario de su papá, que siempre hablaba por su papá y como su papá. ¿Tanto lío por esa enrulada niña con dientes de acero? Repitió el secretario refiriéndose a Macarena y a sus dientes chuecos. Julián no lo escuchó y comenzó a endurecerse de amor pensando en Macarena. Ya vas a saber lo que es el amor cuando conozcas a Tomiko. Esa sí que es una chica linda. A Julián le provocó aborticaria el secretario de su papá y los consejos del secretario de su papá. Así que siguió endureciéndose de amor mientras el secretario continuaba diciendo un montón de cosas tontas acerca de chicas japonesas. En una plaza cercana al puerto, Macarena entrilaba ideas, pero el ruido de los chicos jugando, el llanto de una parejita de mellizos y los gritos del globero las desconcentraban tanto que después de subirse a la estatua de un prócer barbudo, gritó a los cuatro vientos. ¡Se quieren callar, por favor! No puedo pensar. Todos se enmudecieron. Muy agradecida, concluyó Macarena con una sonrisa de cartulina. Después, con nuevas ideas y sin dejar de pensar en Julián, emprendió la retirada. Claro que antes, se llevó los nudos peludos y enredados de la barba del prócer, los nudos rosa y celeste de los baberos de los mellizos, y muchos, muchísimos nudos usados y escupidos de los globos del globero. Un matrimonio de pajaritos en plena mudanza, dijo. Macarena animó. Insistieron otra vez para llamar su atención. Finalmente, los tortolitos le regalaron su antiguo nido de amor. Quien dice nido, dice nudo, dijo Macarena agradecida. A esta altura todo me viene bien, y más si viene con amor. En el barco, Julián seguía endureciéndose. Tanto que ni los masajes ni las caricias le sirvieron para ablandarse. Él quería a Macarena, y nada más que a Macarena. Esta historia, que comenzó de amor y se tiñó de despedida, está llegando a su fin. Un barco que se aleja, una esperanza que se apaga, y mil nudos y un nido que no alcanza para pescar al amor de Macarena. Pero ella no se dio por vencida. Con el nido y los nudos, se fue a la biblioteca. Y comenzó a leer. A leer, a leer, a leer. Y de los libros, salieron historias que se anudaron en el aire y desaparecieron por arte de Macarena. Que se las guardaba en los bolsillos de su chaleco. Los libros quedaron incompletos. Solo con los sabía una a veces, y los colorines colorados de sus historias. Macarena se llevó muchos nudos literarios, y una gran posibilidad de encontrarse con Julián. En el muelle, el pescador felicitó a Macarena por la cantidad de nudos que había conseguido. Y empezó a contarlos uno por uno. Uno, dos, tres, catorce, quince, ochenta y nueve, setecientos setenta y dos, mil novecientos noventa y siete, dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve, dos mil cuatrocientos cincuenta. No alcanzan, dijo serio con voz de nariz con broche. Faltan cincuenta. Macarena se sentó cansada y bostezó corazoncitos débiles. Miró con tristeza a Facundo, que así se llamaba al pescador, y le preguntó desganada. ¿Está resfriado, Facundo? ¿No quiere que le prepare un té calentito de escamas con miel? ¡Achís! Dijo queriendo decir que no. Pero Macarena entendió que sí, y fue a prepararle el té. En realidad Facundo no quería té, ni té, ni té. Lo único que quería Facundo era una sirena. Nada menos. ¡Achís! 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 Insistía Facundo. Mientras preparaba el té, Macarena escuchaba los estornudos que Facundo hacía estallar en agua, y que espantaban a los peces, a las sirenas y a los cornalitos bebé. Fue ahí donde apareció la gran idea. ¡La salvación de todos! Gritó Macarena. Y con un cazamariposas, consiguió los cincuenta nudos que le hacían falta. De los estornudos, que salían de la nariz de Facundo, cazó los nudos. ¡Listo! Ya tenemos los dos mil quinientos nudos, y en menos de lo que canta un delfín. ¡Chachán! Julián con nosotros, dijo el pescador, metiendo todos los nudos en una gorra de lana con forma de galera, y haciendo unos rarísimos pases de magia. En un segundito, sacó de la gorra una caña brillante con polvitos blancos, y un hilo de pescar larguísimo. Después de concentrarse, comenzó la gran pesca. Macarena cruzó los dedos de las manos, de los pies, hasta las orejas cruzó. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las! ¡Pes! Un tirón furioso, casi tira a Facundo al agua, quien se sujetó fuerte y comenzó a enroscar el hilo. ¡Nada! ¡No sé qué pudo haber pasado! Dijo Facundo. Intentándolo otra vez, repitió el ritual, y de nuevo, ¡nada! Bueno, la tercera es la vencida. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las! ¡Pes! ¡La la 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 la! Facundo no lo podía creer. Por primera vez en su vida, había pescado una sirena. Hermosa, hermosísima. Macarena se alegró un poquito. Casi nada. Pero igual sonrió. En realidad tenía ganas de explotar de bronca. Ella quería a Julián, no a una sirena. Lo siento, niña. Falló. Dijo Facundo. Como si dijera, ayer comí fideos de hamburguesa, o aceitunas de matambre. ¿No va a intentarlo de vuelta? Usted me dijo que todo lo que estaba en el agua podía ser pescado. Y Julián... ¿Julián? Preguntó la sirena. ¿El que iba a Japón? ¡Sí! ¡Sí, mi Julián! Se hundió. Dijo la sirena como quien dice chacarita, cucharita, cucaracha. ¿Qué? Dijo Macarena desesperada. Sí. Estaba tan duro de amor que hundió el barco. Con el secretario y el embajador. Macarena volvió a llorar. La sirena la consoló con unas caricias de aleta y Facundo metió nuevamente todos los nudos en la gorra con forma de galera. Se concentró. Miró al mar como quien mira el cielo y sacó una red inmensa construida con 2.500 nudos de amor. Entonces el pescador tiró la red al agua y... ¡Ayuda! ¡Ayuda! gritó Facundo desesperado. Macarena, la sirena y otros pescadores se pusieron en hilera y a modo deshinchada tironearon con fuerza. Unas burbujitas anunciaron desde el agua la llegada de Julián que tiritaba de frío haciendo sonar sus dientes como castañuelas. Estaba duro. ¡Durísimo! Macarena lo abrazó. Lo llenó de besos y besotes de aquellos que hacen ruborizar y mirándole a los ojos lo acarició mucho. Mucho. Julián comenzó a ablandarse de a poquito pero todavía seguía piedra. Facundo aprovechó y le cuchichó cosas en el oído a la sirena que sonreía con cara de papá frita sin sal. ¿Qué pasó con el embajador y el secretario? Nadie lo sabe. Lo que sí se sabe es que Macarena y Julián se escondieron detrás de una roca se anudaron en un abrazo y se juraron amor eterno. Sobre la roca volaron corazoncitos sonoros con olor a amor. Mucho amor. También se sabe que Julián quedó blandito. Blandito algodón. Por los masajes que le hizo Macarena quien le sacó varias contracturas del cuerpo varios nudos del cuello y varios de la espalda. Pero no los guardó. Los tiró con fuerza al agua y siguió disfrutando del reencuentro. Porque esos nudos ya no le hacían falta. Espero que les haya gustado. ¡Los quiero mucho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!